Y con la bata de tomar, yo quiero cerveza A sacarme de la cabeza, la me contaría Y me interesa todo el día, toda la semana Hasta la semana de la mañana Sabor, muevelo cabrón Suelo Eso es carón Bailando del calor, bailando del calor Me banque mi como vacío Bailando del calor, bendamos del calor Bailando del calor, chale el corazón ¡Bailando del calor, bailando del calor! ¡A mover el bote! ¡Bailando del calor, bendamos del calor! Bailando del calor, chale el corazón Eso soy yo, a mover los pies ¡Brasero! 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 ¡Bras Le dijo oye no seas ingrato, le dijo oye no seas tan fregón, venga la niña al biberón. Parate cuando le dale el biberón, dale el biberón, dale el biberón, parate cuando le dale el biberón, que la niña llora. Dale, dale, dale el biberón, 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 dale el bi Mira que muchacho tan fregón Si, le pegó a la pobre niña Le quitó su biberón Si, pobrecita de la niña Y su pobre vieja le dijo Oye no seas ingrato Le dijo oye no seas tan fregón A la niña dale el biberón Para que no llores dale el biberón Dale el biberón, dale el biberón Para que no llores dale el biberón Que la niña llora Dale, dale, dale el biberón Dale el biberón, dale el biberón Dale, dale dale el biberón Que la niña llora Oye no seas ingrato ¡Qué pasó! Para que no llores dale el biberón Eso cabrón Báilalo, muévenlo cabrón Ala, 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 ala Para que no toren Dale el dinero Dale el dinero Dale el dinero Saludos a Cuscap Saludos a Cuscap Saludos a Cuscap De loco a Cus ¿Cómo te llamas? Jorge Chel Jorge Chel Eso cabrón Saludos hasta hoy Cuscap De carón Ahí está mi compadrita bailando allá con mi compadre Saludos a Cuscap 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 Saluda, saluda a la cámara. Eso, cabrón. Y aquí los que andan pesteando. Un saludo a todos los que andan pesteando. Están felices porque ganó el canelo. Por eso están felices. Los cocineros, ahí está la cocina. Esa es la Rayosa. ¿Quién ganó, Rayosa? ¿Quién ganó la pelea? ¿Quién ganó la pelea? Los dos, cabrón, le pelearon, güey. El canelo, cabrón. El canelo, cabrón. Un saludo a Cuscap. La Jaranera, aquí tenemos. Los dos, cabrón. Lo que pasa. Que no lo digo así. Yo nunca estaba así. Y si dejo a su marido. Me ves llorando un poco este point. Yo te quiero a ti. Y tú te vas. Jugando a enamorar. Todas las ilusiones Baja fundas que se dejan Alcanza y no verá Que lo que yo te ofrezco Es algo incondicional Intendicional Y tú te vas Jugando a enamorar Te enredas por las noches En las historias que nunca te olvidar Te perderás ¿Qué hacen los chambacos? Anda, metiéndose en esa chingadera Ya lo desmadrearon, cabrones Agua, Chanchi Te vas a lastimar, cabrón Chanchi es de hule No le pasa nada A ver, Chanchi Tírate así, corre Eso, carol A estos chamacos desmadrosos Hola, Manuelito, tú Corre, corre, Manuel Estos cabrones Ya derribaron la casa Un saludo a DJ Que no nos ve Que aún es una niña Sabes quiénes los disimplica Es que mi hija es mi novia Amó su inocencia Amó su inocencia A vos sus herores Soy su primer novio Su primer amor Amó su inocencia Amo sus herores Soy su primer novio ¡Eso hermano! ¡Saludos hermano! ¡Hasta San Francisco! ¡Saludos hermano! ¡En su vida! En su vida Que ese es el amor 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 ¡Estos chamacos! ¡Eso es el amor! ¿Cuántos zapatos tienen acá? ¡Estos cabrones! ¡Ya desmadrearon la casa, cabrones! ¡Hijo de la torre! ¡Hijo de la torre! ¡Ey! Ahí está, veo, ahí está ¡Suscríbete! Música 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 Chicharrones, chicharrones y chips y palomitas. Chicharrones, chicharrones 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 y palomitas.